¿Pero por qué entraste a la casa y cuál va a ser tu futuro, el proyecto? ¿Vas a ser de los medios? ¿Te vas a quedar en los medios? ¿La cámara te ama? ¿La gente te ama? Sí, entré más que nada como experiencia, como quería ponerme a prueba y vivir cosas distintas. Y bueno, lo tomé así y fue lo que encontré adentro de la casa. Recibir todo el amor de la gente y todo el cariño es la mejor experiencia que tuve. ¿No te sobrepasó? Porque me parece que... Sí, totalmente. Gran hermano, es un formato espectacular, pero no tenía demasiado éxito como el que tuvo este año. Bueno, en 2022-2023... No, superó todas mis... Y te superó, me imagino. Todas las expectativas que podría haber tenido las superó completamente. Salir a la calle y que una persona venga y te abrace y te diga... Che, me ayudaste en un momento que estuve triste o me encantó verte de esa manera, sabiendo que también pasaste por cosas similares. Es hermoso tener ese cariño de la gente y saber que en algún momento fuiste algo lindo para esa persona, compartiste de momento a través de la tele. Fue hermoso y, como digo, es una experiencia... Única. Sí, única, única. Sos un elegido porque no hay tantas personas en el mundo que sean ganadores de gran hermano, un formato tan importante. Pero además de todo, tenés una energía especial que se siente y hasta salvaste una bebé. ¿Qué fue eso? ¿Eso es verdad? Estábamos en el super comprando... ¿Esto fue acá? En Punta del Estre. En Punta del Estre, está. Sí, 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 por eso, pero ya sé, es una que tiene un nombre inglés. Pero fuiste y se fueron a sacar una foto y una chica con un bebé. Sí, sí. Y bueno, soltó el carrito y bueno, también estábamos con un amigo y bueno, le ayudamos. Pero sí. Muy fuerte. Él dice, le ayudamos. Quiero decirles que hasta la mamá dijo, él salvó a la bebé porque el carrito se iba para la calle y ella, no sé, está loca. ¿Cómo va a dejar el bebé? Pero vos provocás esas cosas.